¡Habla! ¡Habla! ¡No estés de media hora, eh! ¡No estés de media hora, eh! ¡Vale, vale, eh! ¡Habirlo al estofao! ¡Al estofao! ¡Estofao de toros! ¡Lita de nuevo! ¡Aquí hasta este nosotros! ¡Aquí hasta el deburo al estís Rosario! ¡Crackick! ¡Arickick! ¡Aquí a différent C полезar a desierto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.